La acción trepidante Mientras tanto aquí aparece Pierrot El hombre de amarillo que viene de tener una actuación relevante El pasado fin de semana Y vamos para que usted los identifique Pierrot de amarillo y negro Con los rombos amarillos a los costados Y por el otro lado Jaque Mate El hombre con los cuadrados blanco y negro La máscara blanca Con el alfil y con la reina a los costados Y por su parte el hijo del gladiador Todo de blanco Con tobilleras negras Una primera caída que es espectacular Que es enorme Porque está garantizado El espectáculo con estos seis tiburones de la lucha libre de México El antebrato El antebrato De Jaque Mate Un hombre que está aspirando a obtener otra norma de maestro internacional Tiene media norma Tiene la otra media norma Para ser gran maestro internacional Y ahí se están llevando Supremo Atropelló al famosísimo Cubetero estelar De la arena coliseo Son lunares Don lunares Sí, señor Aquí están castigando al chicano Ulises Este chicano que viene de San Diego, California Mientras tanto Pierroda ha mejorado Enormidades Y así lo está castigando Y así están tratando Esto se pone De auténtico alarido Porque está ya muy lastimado Pierroda Una primera caída Donde los rudos están siendo Extraordinarios Se están viendo con ritmo Se están viendo con agallas Y este Es el colofón Este es el epígrafe Esta es la nota caligráfica Y así lo firman Sí, señor Jaque Mate, dice Jaque Mate al pastor El jaque al pastor Es lo primero que le enseñan a usted En esta bellísima ciencia Esta quebradora en todo lo alto Y Ulises dice No more No more Lazo Vean a este jaque mate que está Extraordinario Diría el marqués en italiano Finito Y aquí tienen a este chicano Que poco a poco va entendiendo Y aparece La voz de la super cadena Galavisión Andrés Maroña Bueno pues Doctor Alfonso Morales Todavía nos quedamos en la repetición Esta gran lucha entre rudos Ha sido sensacional Jaque Mate el hijo del gladiador Y tierra, viento y fuego Que así está haciendo su presentación En este embudo de Perú 77 Estamos en la arena coliseo La arena más añeja Del distrito federal Y aquí Parece que ya estamos en la segunda caída Pero el silbato No se ha escuchado Ahora se escucha Y nos vamos con el marqués de Querétaro Don Pedro El mago septiembre Gracias Doctor Maroñas Ahora se escucha el silbato Para la segunda caída Vaya lucha de enmascarados Es un baile de máscara Todos son rudos arriba del ring No hay respeto para nadie ¿Quiénes son más rudos? Eso lo sabremos esta noche Mal tratamiento sobre el supremo Sigue el baile de máscaras Contra Ulises Se dice que se escapó De la cárcel de Zincín Y con la máscara Pues vaya usted a saber De qué carne es el pastel Mientras dos se la quiten Ni para dormir se quita la máscara Ulises Están sacando a Pierrot El hijo del gladiador Retando a Pierrot Qué lucha tan sensacional Llena de misterio pues Todos son rudos Todos son enmascarados Y todavía habrá más máscara Más adelante Ahí está Jaque Mate Cambiando golpes Veremos cuál cae Qué fuertes son los luchadores Escucha el golpe en toda la arena Las patadas voladoras de Ulises Se ha hecho grande Aquí está el hijo del gladiador A la carga Tierra, viento y fuego Se anticipó Y por toco le arrancan la cabeza Con un gol de campo La buena No Un suplejo Supremo El centón a la guayina El Pierrot Fuera de combate Y además de estrangulación directa Si el árbitro no interviene Habrá que repartir esquelas Aquí tenemos abajo del ring Rodando A tierra, viento y fuego En esta arena caben cerca de 8 mil espectadores Tiene mucho cupo en las alturas Venerables pilares Una betusta arena En los pasillos Sabe Dios lo que está pasando Ah bueno, aquí no está nuestra cámara Nuestro productor Luis Cabrea Tenía cámaras instaladas Allá al fondo de la arena Aquí regresa Supremo El compañero Maroñez Está en ringside Adelante Aquí estamos Marquez Muy cerca de la acción Efectivamente Hemos venido a ver Qué es lo que acontece Aquí muy cerca Y aquí estamos viendo Ajá que mate Esto está sensacional Marquez Aquí estamos viendo A tierra, viento y fuego Que hace su presentación En la arena Coliseo Ahora sí ya se encuentran En el ring Marquez Y esto continúa Lo que es la segunda caída Aquí está la acción Bueno, pues luego descanso La segunda caída Tremenda A estrellar a tierra, viento y fuego Hay sangre Hay sangre En la máscara Del hombre del tableo de ajedrez Que nos hace recordar Al gran capa blanca El hombre que manejaba Los caballos Como nadie El pierrot El supremo Lastimadísimo Vemos aquí al hijo del gladiador Bueno, hay tanta sangre Mucha sangre El pierrot Aquí tenemos a tierra, viento y fuego El supremo Una lucha tremenda De enmascarados Que no tienen corazón Tienen cloacas Tienen cloacas Por corazón Pierrot Qué paliza Acá que mate No, esto no puede ser Deben descalificar a Pierrot Aunque claro Todos son rudos Ahí viene el hijo del gladiador Pierrot Lo pone en calma Un especie de tirabuzón Pero se metió tierra, viento y fuego Ulises Da la vuelta española Las patadas voladoras perfectas Y se prepara para volar Nada Qué bueno Pero en corto lo hace Ahí va Pierrot Tres derechas Cuatro derechas Cinco Pues creo que debe haber descalificación Esta es una lucha sangrienta De las más sangrientas que recordamos en esta venerable arena Que está en acción desde 1943 Contra... Eh, tiene que descalificar Tiene que descalificar, creo Pero pronto si no lo asesina Eh, descalificación Compañero Maroña Que se encuentra en el ring Adelante doctor Muchas gracias Marquemos Jaquemate de traicionero y rápidamente pagó los platos rotos ante el Pierrot Simplemente... Simplemente sensacional el Pierrot Que cobra venganza Ha dejado A Jaquemate Como santo cristo Y ha... Se ha terminado la lucha por la vía De la descalificación Pero ya Jaquemate ha perdido mucha sangre Y creemos que tendrá que ir al hospital Aquí el hombre que debutó fue Tierra, Viento y Fuego Aquí estamos viendo la cara De Jaquemate Vaya el rostro Vamos a ver Si nuestro productor, el señor Luis Cabrera Nos pudiera hacer un acercamiento Aquí lo tenemos ya Muchas gracias A don Luis Cabrera Este hombre Se encuentra en malas condiciones Seguramente va a venir un helicóptero Hasta el embudo de Perú 77 para recoger Debe estar grueso Y vamos con el Marqués rápidamente A ver si ya nos hizo favor de mandar el helicóptero O de prestarnos el gran helicóptero del Marqués de Querétaro Tremenda lucha, macabra lucha diría yo Y por qué están tan ensañados Es la pregunta que se hace la multitud Con este luchador Bueno, pero qué se esperaba Qué se esperaba Aquí están los vencedores Viste Porque fueron descalificados Los descalificaron Ahí tenemos al hijo del gladiador El compañero Maroñas Quiere acercarse a Ringside Pero más vale que no te acerques Porque es mejor entrar a una jaula Donde están llenas de ones, tigres, etcétera Que acercarte donde hay seis luchadores desalmados Así es, doctor En estos momentos hay mucha sangre Y no nos podemos acercar Pero aquí estamos viendo nuevamente la repetición Aquí están castigando a Jaque Mate Que rápido pagó los platos rotos La venganza llegó muy rápido Para el cierro Que aquí lo castigaba salvajemente Aquí los referes querían intervenir El güero Rangel Pero les quedó muy grande esta lucha La gran equivocación de la empresa Poner rudos contra rudos Ya se veía venir El desquite de Jack De Pierrot Sobre Jaque Mate En esta forma sensacional Termina la lucha